Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Luis Abinadel aseguró que su gobierno le dará continuidad a todo proyecto que sea positivo para el desarrollo de pedernales sin importar que gobierno lo haya iniciado. Todo proyecto que sea positivo lo vamos a continuar no importa que gobierno lo haya iniciado aseguró el mandatario. Abinadel se reunió la mañana de este domingo con representantes de la sociedad civil, líderes religiosos, empresarios de varias áreas y dirigentes políticos de la provincia de pedernales quienes le manifestaron sobre las principales necesidades especialmente las dificultades para emprender el desarrollo turístico. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias. Nos vamos a ver en un próximo video.